Los pirropos, dice, los pirropos en la lesión mecha de San Miguel de Totongo para saludar a los fantasilocos, Javier Luchur y el oso, México, La Magdalena del Oro para, dice, son especiales para mi compadre, recordando a mi compadre su sonido con mucho cariño nada más y menos, dice, recordando que sonido con Porfis, o a esos sonidos bajardos, sonidos especiales para saludar, el amigo Cato y el Cron, el Nani y el Tontín, el Nito y la banda de la 239 señores, para saludar a la banda perforada de la manifiesta de Mel y el Taz toda la bandita de la Ramos Millán y la gente de San Domingo, Coyoacán, Lupita y Edordian vámonos con música, para que la gente acabe a su pareja, una canción muy sabrosa con árboles ricos de la salsa con cuacuancó, para que se abren las ruedas para toda la bandita que está, al sentido de la buena música a mi compadrito para mi compadre Leo, para el proyecto llamado Pai, el proyecto llamado si por un ventunero de corazón, los sonidos especiales a toda la banda que ya nos acompañan ¡Bailamos con música! ¡Paro C! Vamos a bailar esta canción sabrosa en su canal, mi compadre Domingo, Pincaso, la gente del sonido en el mix, ya estamos cariños en cabina de mando, súper, pero súper especial ¡Los gemelos fantásticos! ¡Oye qué sabroso! ¡Oye qué sabroso! Bendíjense para Enrique Crisín El Pequeño Sebastián La gana de Santa María Tomatlan Ese cubano Romero Rubio Qué cosa Dani y Daniel Qué bonita salsa Discomóvil Berlín Ahí está la banda de coloniales Cali Para amigos El Chávez Peñón de los Bayos Llegó en la esquina del movimiento La Perla Y el amigo Tito Con huevos Chiquis en los colpas Venga yo como un chiquillo El Chiqui, Chiqui, Chiquis en los colpas Tito y su música Para el comandante Aguirre Para el auténtico y original de la colonia Miguel Hidalgo El Pepe Nolo y el Rosa Siempre cometió un latín de famosos 12 Oye qué sabroso A ella le gustaba la cuenta Y sube toda la celda Pero mal le gustaba Hasta mi compadre Caco Y la gente de Caribe 66 Oye qué sabroso Delincuencia 190 Para la banda de la Pencil, Piña y Perche y el Goyo La amiga Lupe 120 Si la huelga Pero las grandes Lo respetuoso Chayito de la Morelos Los trombones Que llore, que llore Para mi compadre coreano La comandante Gaby Muchas felicidades Para sonido superflacto Martín García Yulio Casitas Arenal Mirá qué bonitas ruedas ¿Eh? A San mi compadre Y se hacía frente a la salsa Mi compadre Largo A San Plutaco de la 425 Para el famoso negro El Perico y el Freddy Cambiaría a Coyoacán Comete un en nuestro corazón Oye qué sabroso Qué sabroso Que digo mi compadre El Zamora Venga a los cueros Venga a los cueros Maldice su amor Junior Maldice su amor Maldice su amor Maldice su música Dale, dale Que suena el D-Ball Que suena el D-Ball Oye Que bonito Qué bonito Qué ricos Venga a los cueros Venido de ahí Venga a los cueros Un saludo para la comandante Mi compadre Gaby de Culhuacán Para mi saludo Como presentador Ese Daniel el Borrego El Miki y la Pequilla Miki El Miki y el Chava Chucho Nayeli Lumpida Javier Y el Pamacho Los saludo Los saludo a los chaval Saludos para el bocines El Bombo Se meca Y el Chivo En las manos Los ojos Cuero peñerocito Para manos finas Otra vez Discos Beyni Questa que la goce Discos Veni Venga que es bonito Saludos para Brando, Goma, Johnny, Paola, Nayel Ágil del barrio del Tepito y Azcamosano En el timbo Los tormentas emboscadas, el gatito y la monterca Si borrumpiera que los heros se llegara Los tres sicarios A nuevos cariños en En nueve La rumba caliente de juventud latina ¡Maldita por favor, Junior! ¡Maldita por favor! Llegó ahora las manos finas Mosecita, Rosita, Infiel El resto 425, Blanco de la Brutores El Cibocharra Botita y Zapalá, Pasecitos de la Rafa, Guillar Vaca de Culhuacán Pierro de Culhuacán Mister Luna, Dani, Daniel Atrivenida, Benito, Juárez y Buñado Pasajitas de Linfona y el pasaje Nocha la banda ¡Voy! Pa' que gocen los gemelos fantásticos Ellos son como Don Peter Otra cosa Sin vales, sin vales No quiero pan y tortillas Quiero su gozo a la voz de ardillas Oye, soy un saludo para Daniel Borrego, Quique Chava, la pequeña Betty El Chicholodos y el tortillas Para Ken Márquez Campanita Márquez De parte César El Charmin Andrés y Buñado Y llegó el Emilio Porte Silvorro, 166 Llegaron las chicas malcriadas Las niñas que se portan bonito ¡Ay! ¡Vengan los güeros! ¡Vengan los güeros! ¡Viene el bajo! ¡Viene el bajo! ¡Viene el bajo! ¡Viene el bajo! ¡Ahora! ¡Para Primo de imagen! ¡Para Chiquis de Naucarpan! ¡Pásame compadre, comandante Aguirre! El Hombre Másimo Juguetunero ¡Para el Hombre Másimo Juguetunero! ¡Para el Joven de las Asuniones de Chimalhuacán! ¡El Goy y su amigo Tizal Candela! ¡El Goy de los Candelosos! ¡Para mi compadre Jorge Fronso! ¡Ay! ¡Para Amigo del Pipo de Jamaica! ¡Organización Casi Guapos! ¡Nocha la banda! ¡Ya nos acompaña la esposa de mi compadre Yuca! ¡De los Chicos Serios! ¡Qué seria! ¡Para Juanito de la Pantitlán! ¡Porque venimos por una sola razón! ¡No ponía la juventud y la tiene de corazón! ¡Para Chukicharau! ¡Echarroina Susana! ¡Echaco Sietachi! ¡Echarrala rápido a volar! ¡Organización Dines de Cristán y los Marquilano! ¡Se ponía de Santa Rosa a su Chalde! ¡A pow shouting! ¡Para vea la gran! ¡Los gemelos de la Leal! ¡Para los Reyes de Bojercorduro! ¡Para aquí! ¡Para Salvador Contalgo de Naucalpa! ¡Para él va a ganar! ¡Para deadlines ¡Para la gran! ¡Para valga! ¡Para viens! ¡Para ideal! Yo respeto su amor, ella siempre me preguntaba que si era de Carolina Panacol. Yo llego el Fueronet de los Unidos en México, el Comandante Aguirre, el famoso Frutazo. Yo respeto su amor, yo respeto su amor, yo respeto su amor, yo respeto su amor. Yo respeto su amor, yo respeto su amor, yo respeto su amor, yo respeto su amor. Yo respeto su amor, yo respeto su amor, yo respeto su amor.